Hola conectados, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén con muy buenas energías, con muy buenas vibras, bueno hoy me encuentro acá en el parque principal y le vamos a preguntar a la gente sobre preguntas de cultura general y preguntas capciosas, listo, así que vamos a ver quiénes las responden bien y les vamos a dar una nusita, acompáñenme. Bueno conectados y hoy nos encontramos con... Luciana. Bueno Luciana, yo te voy a decir tres preguntitas para que te ganes una nusita, vas a tener tres intentos y yo te voy a estar dando unas pistas, listo. La primera pregunta es ¿cuánto tiempo se demora la luz en llegar a nuestro planeta? 8 minutos. Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo se demora la luz en llegar a nuestro planeta? La luz, o sea el sol, 24 horas, ¿no? Sí. No. Les voy a decir, está entre 6 y 10 minutos. 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 Más o menos entre 8. 8 minutos. Correcta. ¿Cuánto tiempo se demora la luz en llegar a nuestro planeta? ¿Cuánto tiempo se demora la luz en llegar a nuestro planeta? Ay, cuando me dieron esa clase yo falté. Está entre 6 y 10 minutos. Ah, o sea 7, 8, 9, 10. Hay tres números. Eso, porque me peleé. Pues digámosle que 8. ¿Adivinó? Antes de descubrir el monte Everest, ¿cuál es la montaña de mayor altura? Son labiositos, yo no sé. No sé. El paramo del sol. ¿Qué? Ninguno en ese momento, porque Everest sigue siendo la montaña, esto es más bruta. No la habían descubierto, entonces seguía siendo la montaña más alta. ¿En qué mes comen menos las mujeres? Cuando les llega a reír, todo lo menos. No. No. ¿En qué mes? ¿En qué mes? 12 segundos después. Febrero. Sí, febrero, porque tienen menos días. ¿En qué mes las mujeres comen menos? Ay, será en febrero que trae 28 días. Sí. Perdón, señores, está como muy inteligente. Bueno, conectadas, esto fue todo por hoy. Como pudimos ver, hubo gente que acertaba a solamente una, dos o tres, pero igual todos estuvieron muy bien. Nosotros nos vemos en un próximo segmento. ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!